Yuneski Maya, el lanzador del conjunto de los Tigres del Licey, también con una excelente actuación en esta serie final. Maya, tú desde el principio te mantuviste optimista de que las cosas iban a salir bien, finalmente así fueron. ¿Cómo te sientes de ser campeón con los Tigres? No, me siento súper contento, ¿no? Ya sabía que esto tenía que pasar, ya que pasamos, hemos sufrido, como digo yo, muchas cosas. En el resto de la temporada tuvimos esa activaja, pero ahora en la final, ya después que le ganamos a los Gigantes, se vio un equipo diferente, un equipo agarrido, un equipo con garra, un equipo que sabe jugar en estos momentos, en estos momentos difíciles. Pudimos picar adelante y ganamos los tres partidos, pero nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Ya que el escogido es un gran equipo, ellos empataron, pero nosotros nos fuimos arriba y hoy era el día importante para nosotros. El equipo se portó a la altura de edad, gracias a Dios salió la victoria, que es lo más importante. Y hoy por hoy Licey es el campeón, gracias a Dios de la Virgen y este equipo que es grandísimo. Destacaste siempre la unión que viene el equipo, el trato que había sido los jugadores, ¿entiendes que eso fue muy importante para lograr todo esto? Sí, yo pienso que sí, esta unión, la armonía, la alegría que había aquí en el Cruzado, en el Dohaos. Yo pienso que cuando un equipo es así, tiene el triunfo, ¿no? Ya que todo no se resuelve en el terreno, sino la comunicación adentro y fuera del terreno es lo más importante. Yo pienso que esto es un equipo que trata bien a los atletas y es un gran equipo, de verdad que estoy súper contento y súper orgulloso de haber estado aquí en este gran equipo. Conseguiste tu contrato con invitación a campos de entrenamiento, ¿entiendes que tu actuación en los Tigres de Licey motivó de alguna forma a lograrlo? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que esta liga es una liga bien fuerte, después de la Grandes Ligas, para mí está la liga más fuerte y con el trabajo que logré y alcancé a hacer, yo pienso que hice un buen contrato con inversión al campo de entrenamiento y estoy súper feliz, súper orgulloso y contento de haber estado aquí en la República Dominicana. Todos estamos celebrando, así que toque improvisación maya. ¿Tiene que haber alguna improvisación para los campeones o no? Ya estoy improvisando, directamente descrujado estoy rapeando. Oye, con mi periodista favorita la estoy echando y cerveza por arriba, mira que estamos gozando. ¡Fuáfata! Gracias maya, felicidades. Seguimos con más.